Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy interesante y es nuevo lore del Paria Nexus. Y en esta ocasión, los portadores de la palabra se alían a Bastor, el Arquíficer. Intro y comenzamos. Muy bien, mi fuente es la Wai Daruf número 501. Y en ella nos dice que obviamente el Paria Nexus afecta negativamente a la mayoría de los hijos del Orgar. Ellos extraen mucho poder del Inmaterium y realizan rituales de invocación demoníaca. Son diabolistas. Y el efecto contraempírico del Paria Nexus los debilita muchísimo. Obviamente también les provoca el efecto de la calma. Pero esto no es así para todos por igual. Hay algunos, los apóstoles oscuros, que ven la situación en el Paria Nexus como una prueba de fe. Obviamente, si vos solo sos leal a los dioses por los regalos y poderes que estos te dan, tu fe no es tan fuerte. Pero si vos sos un verdadero creyente, una persona verdaderamente apasionada por tu fe, deberías ser capaz de afrontar esta situación. Y esto es lo que hacen los apóstoles oscuros, que son los demagogos más grandes de los portadores de la palabra. Los apóstoles oscuros pueden reunir únicamente por el poder de su convicción, por el poder de sus palabras, a ejércitos enteros de fieles a su alrededor. Y algo que los criptecnólogos de los necrones han estado viendo de estos apóstoles oscuros, es que alrededor de ellos se estaría produciendo un efecto similar a las de las adeptas sororitas. Recordemos que el Paria Nexus también afecta de manera menos pronunciada, o en algunos casos ya como el de Efra del Stern, prácticamente ni le afecta al Paria Nexus. Tiene poderes superloquísimos, puede volar, lanzar rayos de energía, es la locura Efra del Stern. Pero habría un efecto similar al de las adeptas sororitas en estos apóstoles oscuros, que su fe en los dioses es tan grande, tan intensa, que aún así podrían manifestar poderes y también podrían resistir a la calma del mismo modo que hacen las hermanas de batalla. Tremenda esta revelación. Y luego nos hablan de un apóstol oscuro llamado Armon. Armon llega a un sistema y en este sistema ve el caos que se está produciendo en la población del sistema. La gente empezó a entrar en pánico, hay luchas civiles, se empiezan a ver los efectos de la calma, de cómo las personas empiezan a volverse zombies, etcétera, etcétera. Y vio este apóstol oscuro una gran oportunidad. Se empezó a reunir con diferentes personas y les empezó a hablar sobre los dioses. Les dice, obviamente, que el dios cadáver los ha abandonado y que por eso están como están, pero que él con sus dioses los va a salvar. Recordemos, los apóstoles oscuros son los más grandes demagogos. Entonces, muchas personas abandonan la fe en el emperador y empiezan a seguir al apóstol oscuro. Y como el apóstol oscuro puede despertar en las personas muchísima fe, mucha, mucha fe, hace que los efectos de la calma de sus seguidores se vea mermado. Entonces ya no se ven tan afectados como antes. Y así fue amasando su ejército hasta que por fin este apóstol oscuro da un golpe letal a la eclesiarchía local y logra tomarse el sistema. Pero obviamente se dice que el apóstol oscuro no estaba satisfecho con esta victoria. Y a ver, bueno, te dicen que el tipo empezó a crear una catedral de hueso y todas las cosas siniestras y mortíferas que hacen los portadores de la palabra. Que son súper viscerales, crueles, monstruosas. Pero se dice que esta victoria era poco para él. Entonces fue reuniendo a su alrededor, además de estos fieles mortales, bandas de guerra de los portadores de la palabra. Y ha empezado a luchar contra la dinastía Sautec. En su expansión territorial en el Parianexus, este apóstol oscuro, Armon, se ha encontrado con los necrones del mismísimo señor de la tormenta, Imotec. Eimotec está viendo a este apóstol oscuro como una amenaza a sus planes. Y ha empezado ahí una lucha entre los portadores de la palabra y la dinastía Sautec. Pero también nos dice que han llegado emisarios de Bastor junto al apóstol oscuro Armon y le han propuesto una alianza para que juntos puedan luchar en contra de los necrones en el Parianexus. Tremendo lo que nos ha revelado esta Weidorf. A mí esto me parece súper interesante porque pone a otra facción, como son los portadores de la palabra, luchando en el Parianexus. En esta ocasión es una lucha de fe, una lucha religiosa de esta gente para extender la palabra de los dioses entre la población. Y en su camino por esta lucha religiosa de fe, en esta cruzada oscura, por decirlo de alguna manera, se encuentra con los necrones de la dinastía Sautec y empieza la batalla. Esto es muy bueno porque hasta ahora todas las facciones que iban sumándose al Parianexus iban todas en contra de Zarek, del rey silente. Pero en esta ocasión vemos como hay una facción, al menos una, que está ahora enfrentándose a Imotec, el señor de las tormentas. Lo que hace que, por lo menos, no sea tan fácil la guerra civil para la dinastía Sautec. Que tengan otro enemigo al que enfrentarse, además de poner todas sus fuerzas, o poner por lo menos sus principales efectivos, a combatir a Zarek. Que seguramente lo van a hacer, pero la aparición de estos portadores de la palabra hacen que las fuerzas de Imotec tengan que redirigirse, aunque sean un poco, hacia este nuevo enemigo. Y lo que es peor, se habrían aliado a Bastor el Arquífice, que también está haciendo sus propios movimientos en el Nexo Paria. Esto, como digo, es muy interesante y nos da muchas posibilidades e historias nuevas. También es interesante ver cómo la fe que protege, en cierto sentido, a las adeptas ororitas, a los templarios negros y a los más fervientes creyentes en el emperador, en las fuerzas imperiales, también puede ser útil para los traidores que sean muy, muy creyentes en los dioses oscuros. Como que ahí también le dan un poco de esta ventaja a las fuerzas del caos. Muy, muy interesante lo que nos trajo esta Weidorf con respecto a los portadores de la palabra. Sin más, me despido, como siempre, diciéndoles, por favor, denle like y suscríbanse. Adiós.